La revolución también late profundamente de las luchas feministas. En el vientre de las mujeres que nos cuestionamos nuestro rol histórico impuesto día a día. La revolución debe encaminar a la mujer así a independizarse del sistema patriarcal y de su padre el capitalismo. Cada latido cuenta, cada latido cuenta. ¡Cada latido cuenta!